¡Suscríbete al canal! En la sección Yo Emprendo recibimos a Paulina de Astica Deco que nos va a mostrar las cosas hermosas que realiza con sus propias manos para decorar nuestro hogar. Sé que te van a encantar. Además, hoy en el Día Internacional de la Cruz Roja vamos a charlar con su representante a nivel local, Leandro Martín, para conocer cuál es el importante papel que cumplen en la sociedad y por qué es necesario colaborar con ellos. Además, como si fuera poco, repasamos lo más importante de la jornada de la mano de Diario Warped. Así es que quédate ahí, se bate un mate, pero quédate prendido a la pantalla que yo te invito. Recién empieza. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos, Feliz. ¡Qué manera de correr hoy en este video! ¡Te pillé prevenido, Jesús! Y era mi hora de entrada, pero a Gaby no. ¡Ah, este! ¡Ah, los pillé! Bueno, es luna, no importa. Hoy yo vine más despierta que lo habitual. ¿Cómo andan? Bienvenidos todos. Se me está rechizando. ¿Qué le pasa a Gaby? ¡Hola, hola, hola! Están todos locos hoy acá en el canal, pero lo que más me pone feliz es que vos estás del otro lado una semana más. Hoy tenemos mucho para compartir con vos y por eso rápidamente saludo a Mauri, mi compañero. ¿Cómo estás, Mauri? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. No me gusta esa palabra. A mi co-equiper. ¿Cómo estás, Mauri? Todo bien. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Eras vos o era... No, no, este soy yo. Muy buenas tardes para todos. Pero es siempre el mismo... A ver, a ver, a ver, Mauri. ¿Qué tengo que decir? Vos ponelo y yo saludo. A ver. Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. Mauri. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. Es que siempre igual. Es igual. Siempre lo hace igual. Mira, pero ¿y cuando llegas al diario también? ¿También es el mismo? ¿Es el mismo saludo siempre? Sí, sí. Yo cuando llego al diario siempre hago una broma, digamos. Sí, ¿cómo es? Porque ellos me dicen jefe y a mí saben que todas las cosas no me gustan. ¿No te gusta que te digan jefe? No. Entonces cuando yo bajo les digo buenas tardes empleados y sigo para la oficina. Bueno. Se les va a hacer calentar a todos. Se les va a hacer calentar a todos. Siempre, siempre. Siempre. Siempre es el mismo saludo. ¿Cómo estuvo hoy la mañana, Mauri? Movidísima. Oye, es que ¿cuánto queda para las selecciones? Queda nada para las selecciones. Y además, a ver, de hecho es lunes, martes, miércoles y jueves a full. Sí. Y hasta las 8 menos 2 minutos del viernes porque usted recuerda. El viernes medio que se descanse un poco. Te diría que sí, pero el viernes a las 8 de la mañana. Sí. Comienza la veda. Pueden haber notas antes de las 8 de la mañana que sobre todo son horarios que utilizan los noticieros, ¿no? Sí. En radio y demás. Pero mirá, hoy estuvimos con Carlos Munizaga. Que estuvo también recién aquí. Que estuvo hace un ratito acá. Sí. Y estuvimos además con el gobernador Sergio Uñaki. No, ¿en serio? Sí, más de una hora estuvo charlando con nosotros. Mirá, habló de política, habló de lo que quiere hacer, habló de su mamá, habló de su hija. Y la verdad que habló de todo, así que después lo compartimos. Qué bueno, o sea que empezamos rápido porque tenemos un montón para hablar. Antes de comenzar te muestro mi look de hoy que es bastante tranquilo y formal, por ejemplo, para ir a la... Es de Sarabi. Para ir a la oficina da bien algún, por ejemplo, alguna reunión. Es bastante formal, si hace frío le agregás un saquito muy, pero muy lindo. Esta remera cuello alto de Morley, de Animal Print. Y este pantalón sosterero que se usa un montón, elastizado, divino. Tiene un corte espectacular. Todo esto es de Sarabi, Avenida Córdoba y Avenida Rioja. Los zapatitos son de JMC, como siempre. Ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy... ¿Vos decís para un after? De after tengo que ir a animar un cumpleaños infantil. Voy a decir que con este... Es el... ¿Sí? ¿Doy? Bien, con nariz de payaso. De paso saludo a mi hijo José, que más me hace rabiar de los tres, pero él nunca está. Siempre, pobrecito, yo vengo y cuento los líos que me... Ahí está. Pero miren lo bonito que es mi José. Cuatro años. Cuatro añitos. Le mando un beso muy... Ay, esa foto se la mandé a Nadia sin querer, pero bueno, ya que está, lo voy a saludar. Ese es el dulce José, esta mañana pegándole tiros a todo lo que... Todo lo que encontró. Así que hoy estamos de cumpleaños. Y termino de contarles el look de hoy. El pelo, como siempre, lo cuido y lo peina Miguel Ángel. No sé si lo han notado, pero estoy un poco más rubia. Porque pasé por Alessi el sábado y bueno, renovaron el color. Todo esto después en arroba Zabalanapaula en Instagram, porque siempre me preguntan. Y bueno, ahí les dejo los links. Mauricio, ¿leíste el diario? Muchísimo, hoy sí. Menos mal. Lo vamos a repasar, vamos a repasar. Te vamos a contar qué es lo más importante que sucedió hoy de la mano de Diario Huarpe. Diario Huarpe. Diario Huarpe. Empezamos con el puesto número 3, alerta estafas. Desde la policía, preocupadísimos por una nueva modalidad de estafas en la que han caído varios sanjuaninos. Sí, hasta el momento 20, Ana, y es altamente preocupante porque a una persona le robaron 480 mil pesos. ¿Qué pasa? Te llaman vía WhatsApp. Sí. Desde un logo que tiene o Mercado Libre o Mercado Pago. O sea, la fotito de perfil de ese contacto. La foto de perfil es el logo de Mercado Pago o de Mercado Libre. Entonces, te llaman y te dicen, ¿cómo le va, señora Ana Paula? Mire, ¿sabes qué hemos detectado? Somos de Mercado Pago, somos de Mercado Libre. Y hemos detectado que alguien está ingresando a su cuenta y le quiere robar. Te hacen bajar una aplicación vía las... Digo, vía las... App Store o... Sí. Bien. O, digamos, de donde vos puedas bajar las aplicaciones. Entonces, esa aplicación es un controlador remoto, digamos, donde vos entregás un código a quienes te están llamando vía WhatsApp. ¿Y ellos qué hacen? Espejan tu teléfono o tu computadora. Es decir, que ellos desde su computadora pueden manejar e ingresar a todo el... La tuya, porque claro, vos te bajás una aplicación, les das un código de acceso a ellos. Ellos te están diciendo, mirá que nosotros vamos a hacer algo para que a vos no te roben más o para que nadie ingrese a tu cuenta. Vos, confiado, haces esto. Es decir, bajás la aplicación en cualquiera de los celulares o de la computadora. La bajás, le entregás ese código y ellos rápidamente se espejan tu celular o computadora, digamos, en su pantalla y os ven lo que vos tenés en la tuya. Claro. De esa manera pueden ingresar vía WhatsApp. Perdón, pueden ingresar a Mercado Pago y sacarte un préstamo y transferírselo. Todos pueden justamente, viste que habitualmente sucede que al Mercado Pago vos le anexás tarjetas de débito. Es decir, las cuentas bancarias para poder sacar plata de ahí. Bueno, es lo que hacen. Es eso. Y lo mismo en Mercado Libre, digamos. Puede ser con tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Bueno, hasta acá 20 damnificados a una persona le robaron 480 mil pesos. Y hay fuerte, mucha preocupación en la policía de San Juan, en la división de estafas que, bueno, justamente lo que están diciendo es, ante una situación similar, rápidamente hay que cortar la llamada y comunicarse justamente con la policía y denunciar justamente esto que les estamos contando. Es importante no siempre estar al tanto de esto porque uno piensa, no, bueno, el que cayó es un tonto, no está informado. Pasa siempre. A ver, el año pasado me robaron el celular y con también una jugarreta como esta me llegó un mensaje diciendo, hemos detectado que tu celular ha sido robado. Una página que era justo la de iPhone, el mismo logo, la página clonada. Ingresé mi contraseña como una tonta y también tuvieron acceso a todo. Es decir, cualquiera puede ser, ¿no?, presa de estos delincuentes que cada vez se van actualizando más e incluso tiran técnicas hasta psicológicas para llevarte a donde ellos quieran. Sí, y además hay una modalidad que es la de nunca cortarte el teléfono. Entonces, a vos te impide que rápidamente puedas hacer alguna comunicación telefónica con algún pariente, con alguien que te pueda dar alguna otra idea de lo que puede llegar a estar sucediendo. Entonces, al tenerte rápidamente en el teléfono de estar diciéndote todo lo que está sucediendo y que vos confíes en ellos y creas que en realidad es otro el que te está haciendo este trabajo, bueno, uno termina dándole códigos y demás y cuando querés darte cuenta, bueno, es demasiado tarde y además, por lo general, cada vez que esto sucede, a nadie le pasa, digamos, nunca hay detenidos. Eso es lo malo de esto. Muy difícil, ¿no? Porque es muy difícil, además, encontrar a alguien porque vos estás, nadie te obliga a que hagas esto. Es decir, lo estás haciendo voluntariamente, entregar un código, esa persona entra y desde tu celular se envía el dinero. Es decir, no hay nada de esto que hablábamos fuerte, el uso de un arma de fuego, el uso de la violencia, nada de esto sucede. Por eso también, además, cuando estas personas son atrapadas, casi que entran por una puerta y salen por la otra. Por eso es tan fácil, es tan importante tener en cuenta estas cuestiones que, bueno, básicamente son vitales para evitar ser estafados. Sí, sobre todo, no confiar nunca en nadie que te llame por teléfono o que te ofrezca algo a través de una red social, a través de WhatsApp, a través del teléfono. Siempre tratar de consultar las páginas oficiales, no tomar ninguna decisión rápida y, obviamente, no entregar ningún tipo de dato, contraseña o lo que sea a través de alguna de estas vías, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, porque ninguno de estas plataformas lo va a solicitar, ni un banco, ni mercado pago, ni mercado libre. Tienen otras vías totalmente diferentes para manejarse, así es que vos quédate tranquilo que si ellos necesitan algún dato tuyo, va a ser por otra vía que te lo van a solicitar y es raro, ¿no? Que también te lo soliciten. Así que, bueno, a estar atentos a esta estafa, pero, bueno, cambian todos los días, ¿no? Las formas de estafa. Se va llornando. A estar atentos porque para esto sí son inteligentes estos malvivientes. Nos vamos al puesto número 2 de la información y le vamos a pedir que nos cuente un poco, Mauri, sobre qué está pasando con las reservas hoteleras en relación al Mundial Sub-20. Porque, viste que siempre que hablamos de esto decimos, bueno, atención los futboleros, las botineras, dijimos la otra vez. Pero, bueno, también tienen que estar atentos todos los que tienen que ver con el sector turístico. El sector turístico de la provincia. Esta mañana hubo una charla de no turismo y en esa actividad el secretario de Turismo de la provincia de San Juan, Roberto Juárez, anticipó que de cara al 26 de mayo, que es cuando juega la selección Argentina Sub-20 en el Estadio San Juan del Bicentenario, va a jugar ese día a las 6 de la tarde ante Nueva Zelanda, hay un 80% de reserva hotelera, ¿sí? Es un buen número de cara a que todavía faltan, bueno, un poco menos de 20 días para que se realice el encuentro y estiman que ese día puntualmente va a haber lleno total. No solamente por otros argentinos de diferentes provincias que vengan a seguir al combinado de Javier Macherano aquí en el Estadio del Bicentenario, sino además de las diferentes delegaciones y el resto de las personas que acompañan a cada una de las delegaciones que van a estar jugando en la provincia de San Juan. De hecho, vos fijate que, bueno, son cuatro las selecciones que van a estar acá y que vienen familia y que se hospeden. Así que, en principio, hasta hoy, 8 de mayo, hay un 80% de reserva hotelera y es una gran cifra, según han indicado esta mañana, desde el Ministerio de Turismo. Y de una buena nos vamos a otra nueva para finalizar este ranking y tiene que ver con un proyecto en el que se está trabajando para repavimentar toda la avenida Circunvalación. Es un montón. Es un montón, son 16 kilómetros. En realidad son 32, si ves, poco menos de 32, anillo externo y anillo interno de la avenida Circunvalación. Cada vez que dicen hacer algo con la avenida Circunvalación, uno rápidamente se retrotrae a la gestión Macri cuando... Sí, que quedó medio... No, que quedó hecho un desastre, que parece que va a hacer pianitos constantes, sobre todo en la zona norte de la avenida Circunvalación. Sí, sí, era una explicación en su momento que era porque era por paño. Sí, porque en realidad, como... A ver, el tema de la inflación es constante en la Argentina, es decir, ellos hicieron este pronóstico, ¿no? Es decir, nosotros arreglar dos kilómetros de la Circunvalación nos va a salir 10 pesos y después en realidad, cuando empezaron a hacerlo, se había ido a 50. En el medio, cuando vieron que tenían poca plata, empezaron a decir, esta losa de hormigón está bien, aquella hay que cambiarla y quedó en desnivel, ¿no? Vamos a decir, una sana, una vieja, una sana, una vieja, y es por eso que cada vez que uno pasa en la zona de avenida Circunvalación, entre Salta y Mendoza, en el anillo externo es un desastre. Es decir, y vas a los saltitos constantes. ¿Qué va a ser? Es un proyecto que se está armando, pero quieren repavimentar toda la avenida de Circunvalación. Vamos a ver, por ahora es un proyecto que se está terminando de armar en Vialidad Nacional y que la idea es tenerlo listo para cuando, en un par de meses, se empieza a trabajar en el presupuesto del año 2024, desde San Juan vayan y le digan, miren, está este proyecto, necesitamos financiamiento. Bueno, eso es lo que se está trabajando ahora, es el proyecto que va a decir cómo se va a hacer, con qué material se va a hacer, cuánto tiempo demandará y cuánto podría costar. Es una obra importante, cara, pero necesaria, porque ustedes recuerden que la avenida de Circunvalación comenzó a construirse en la década del 60 y que obviamente si uno presta atención en los puentes, hay en algunos que se notan mucho los desniveles, entonces las estructuras no es que se va a caer, no estoy diciendo eso, pero hay que mantenerlas, ¿sí? Bueno, mantener esos puentes y el resto de la avenida de Circunvalación es un proyecto que se está trabajando rápidamente desde Vialidad Nacional porque le debes llegar con ese proyecto listo para cuando empiecen a hacerse los números del presupuesto 2024. Recuerdo hace unos meses que compartí, que comentábamos la noticia, ¿no?, o la información sobre esto de que el límite de velocidad de la Circunvalación es de 80, por más que estemos hablando de una autopista, de bla, 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 y nadie lo cumple, pero ¿por qué estaba hecho este cálculo y por qué el límite es de 80? Y tenía que ver justamente porque ya había quedado un poco viejo el pavimento, bueno, todo, ¿no?, porque desde aquel entonces han sido parches, pero nunca se ha hecho un trabajo como este. No, pero además todas las semanas estamos contando, Ana, de diferentes siniestros que se dan en la avenida de Circunvalación. Hoy en la avenida de Circunvalación, anillo externo, entre Libertador y 25 de mayo, una camioneta terminó arriba de las barreras, ¿sí? Y vos fijate, hay un dato que daba el ingeniero Jorge Bellana con relación al World Ride, que dice que han tenido que cambiar y se han gastado 10 millones en mano de obra y 30 en los materiales para poder cambiar todo ese, en parte del World Ride, rotos justamente por los siniestros que hay habitualmente, es decir, ha quedado chica, muchos la utilizan a la avenida de Circunvalación, a velocidades que no son las permitidas, o por lo menos que no son las seguras, y terminan sucediendo accidentes de tránsito todas las semanas. Bueno, pero lo que se quiere hacer ahora es un pavimento en toda la avenida. Noticia que ocupa el puesto número uno de nuestro ranking, pero como siempre te decimos, si vos querés saber más, te invitamos a que visites www.diariowarpe.com. Y hablando de Diario Huarpe, acompáñame, Cristian, me voy a sentar porque la charla va a ser larga con Mauricio. Hoy estuvo en Guanaco Play, ya saben, en el canal streaming de Diario Huarpe, el gobernador Sergio Uñac, de sorpresa, porque vos me habías contado, Mauri, que estaba invitado para mañana, estaba ansioso, quería ir ya. Sí, en realidad nos habían dicho, iba a ir mañana, en la mañana, bueno, se adelantó para hoy al mediodía, por eso tuvimos casi que una doble jornada, con la gente del Guanaco Play y el café express de la política, primero Munizaga y después fue el gobernador Sergio Uñac. ¿Y qué, o sea, ya no fue café, que fue hamburguesa? No, 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 fue café, nosotros ofrecemos café, teníamos café nada más. Bien, ¿y de qué hablaron? Mirá, empezó, hablamos de política, obviamente, que tiene que ver con cuestiones electorales, habló de su mamá, habló de su hija, de sus hijos, contó cuestiones que tienen que ver con la minería. ¿Ustedes qué dijo? Yo entendí eso, ¿no? Es decir, y hay cuestiones, él dijo y lo viene pronunciando hace bastante, se acuerdan que yo les mencionaba esta frase que dice mucho Uñac de un paso atrás o un paso al vacío, es decir, un salto. ¿Qué era Gioja? O sea, vos decías. No, bueno, esta mañana lo dijo. Ah, ¿dijo que era así? Sí, que era uno a Gioja y otro a Orrego, pero mirá, hablamos de minería, hay un dato importante que me estoy acordando de todas las cosas que hablamos. O sea, es que cuando hablamos de minería, él dijo que lo más difícil que le había tocado durante su gestión había sido justamente el derrame de veladero. Que él se bajó de un avión en Buenos Aires, perdón, se bajó de un avión aquí en San Juan y que cuando se está bajando le avisan, mirá, hubo un derrame en veladero y que eso obviamente dice que lo movilizó y que por eso decidió hacer la reunión y conferencia de prensa. Me acuerdo en la madrugada, después de las 12 de la noche hubo una conferencia de prensa anunciando lo que había sucedido. Pero dijo que desde ese día a esta parte hay una diferencia que es abismal. Su gobierno dice que cuida el medio ambiente, no así como las anteriores. Palo fuerte para el ex gobernador Gioja. Bueno, fue un poquito parte. Sí, y ¿sabes qué dijo? Bueno, sí, él fue parte del gobierno de Gioja también. Y dijo que Orrego no habla de minería porque quizás no sabe qué hacer. Ah, ¿vos decís que no? No, bueno, esas son declaraciones que yo... Bueno, viste que Orrego ahora lanzó un bot para que la gente mande sus propuestas o inquietudes. Sí, todo lo que quieran saber sobre Orrego es decir propuestas, qué tenés sobre el agua y te contesta. Claro. Está bueno, igual hubiese sido bueno que lo diga Orrego. Es decir, sería... Si vos me pedís algo, yo no sé si lo está diciendo Orrego a eso. Y sí, capaz que lo cargó con sus propuestas. No sé. Pero bueno, no sé con qué querés que empecemos. A ver, ¿el semáforo lo hizo? ¿El semáforo de la política se animó? Poco, o sea, es que no estuvo interesante. El semáforo no estuvo interesante. No, a ver, pero lo podemos escuchar. Sí, 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 porque él dijo que dio un verde... No, me lo adelanté. No, no, dio un verde y dio un rojo. Le costó el amarillo. ¿En serio? Le costó el amarillo, sí, porque... Bueno, lo veamos. A ver. El verde. Es que hay tres. Para Cristian. Bien. El amarillo. Una psicóloga te diría... Para el árbitro. Para el árbitro. Para el guerrero. Una psicóloga diría... Uñac no tiene grises. Claro. ¿Viste? Huevo rojo o... Un verde, puede ser. No, no, bueno, yo creo que... Y póndelo ayer, loco. Porque si no lo van a poner el partido ayer, ¿por qué no lo van a poner ayer? Sí. Sí, el rojo para Pichetto, por ejemplo. Bien. ¿Vamos? Explicamos algo de ese semáforo, porque la verdad que se van mezcladas tantas las cosas. Mirá, el rojo se lo dijo a Pichetto, que el otro día vino Pichetto acá, dijo algo que a él no le había gustado. ¿Qué dijo? Básicamente dijo que Uñac es un hombre joven para ir en contra de la Constitución. Ah, sí, lo puse. Por lo del tercer mandato y demás. Entonces se había quedado como una espina. Y ahí traca. Sácate a Pichetto. En verde se lo dio a Andino, que es su candidato a vicegobernador. Sí, sí. Era obvio. Y en amarillo, viste, no tiene que ver con una cuestión netamente política. Se lo dio a Herrera, ¿sí? Que es el árbitro que ayer le robó el partido a Boca en el Superclásico. Superclásico. Sí, solamente él dio un penal inexistente. Sí. Yo creo que antes de ver el bar, Herrera vio su link. Qué fácil. Y ahí tenía el pago. Pero bueno, le puse el amarillo. Yo no lo que voy a discutir es eso, pero bueno. Le puse el amarillo a Herrera. Metió fútbol y política. Listo. Bueno, está permitido, ¿cierto? Bueno, y me dijiste que habló de su familia. Sí, lo que pasa es que Francisco, uno de los chicos que hace el guanaco play, quería levantarse a la hija de Uñac. ¿Tiene un hijo? O sea, ¿tiene un hijo? ¿Hay el hijo? Sí, tiene un hijo y dos, perdón, tiene una mujer y dos varones. Ah, bien. Bueno, y digamos que empezó a preguntar mucho sobre la hija. No, en serio. Y le preguntábamos a Uñac si era celoso y demás. Y también nos contó cuál es su camino en ese sentido. A ver. No, yo soy muy amplio en eso. Bien. Primero, ¿cuántos años tiene Francisco? 26 tengo. 26. ¿Me califica Francisco? Sí, 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 está ahí, está ahí. 27 tiene mi hija ahí, ahí está. Bueno. Está cerca. Bueno, después me pasa a su domicilio el domingo, estamos comiendo la salita. ¿El único problema que tiene Francisco? Que de River. No, eso es el de Merck, que es decir, es lo único. Ahí está. Por lo demás. Y bueno, no, pero eso. Francisco cambia de camiseta, está todo absolutamente. No, yo no soy celoso, de verdad, chico. No, no, no soy celoso. Yo soy absolutamente amplio en eso. El novio tiene que ser el que ella crea que es el que más quiere, le conviene, se lleva bien. Si ella se lleva bien, yo me tengo que acomodar a eso. Ahora, claro, en un abanico de persona puede ser que uno se sienta mejor más con uno que con otro, pero como quien va a vivir con su novio y después será o no su esposo, es ella, yo tengo que acomodar. ¿Alguna vez le dijiste eso no me gusta? No. No. ¿La pensó? No, juro que no. No, no le dije eso. No, no, no. A mí me suena que sí, que es un poco celoso. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo veo, porque veo toda, viste, qué sé yo, es el gobernador, familia como prolija. Sí. Le cae un Francisco, pelo largo. Viste que Francisco tiene una onda rockstar, así lentecito, habla así medio lento. ¿Vos decís que le gustará así como yerno Francisco Uñal? Mirá, no sé, igual Francisco estaba como muy entusiasmado con ser algo del gobernador, digamos. ¿Ah, sí? Sí, no, bueno, claro, lo vio, él quería ponerse, yo creo que no vio... ¿Qué chupamedia? Sí, 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 sí. Nosotros le hicimos burla después, lo bulineamos un poco en el diario después por eso. Pero, bueno, habló del... ¿Funciona como, digamos, un periodista yerno de un gobernador? No, no va. No va. No. No, 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 no. O sea, una u otra, o sos yerno del gobernador o sos periodista. O sos periodista. Las dos cosas no funcionan. Creo que le conviene igual económicamente ser yerno del gobernador. Sí, olvidate. Que periodista. Así que, Francisco, si conseguís algo, seguís por ese camino. Sí, sí, hay que ir ahí. Claro. Y también, bueno, para finalizar, el gobernador habló del peronismo. A ver, ¿qué dijo? Y hay dos tipos de peronismo también, ¿o no? Ahora sí. ¿En juego sí o no? Sí, sí, sí. No quiero contradecirlos en nada. Sí, 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 sí. Hay un solo peronismo en juego. Bien. El del presidente del partido. Bien. Y sí. Y sí. Y sí. Es verdad. Y sí. Ahora, ¿y entonces, Gioja, qué parte del peronismo es? Ah, no sé que lo definan. No, a ver, chicos. El peronismo ha tenido matices, siempre. Y yo creo que en este caso hay un peronismo que lo representa los valores o las características que Gioja tuvo al desarrollar la gestión. Y hay este peronismo que es el del presidente del partido, donde está la estructura partidaria, donde están los presidentes de juntas, que es el peronismo orgánico, ¿no? El que conduce las estructuras partidarias. El que ganó la última interna, el 15 de marzo del 2020, que no me hagan ni acordar, porque el 19 se decretó la pandemia en todo el país. Digo, hay dos modelos en pugna. Yo lo que digo es que ni las sociedades, ni menos el peronismo, no quiere dar un paso hacia atrás, no da pasos hacia atrás, ni menos saltos al vacío. Entonces, eso es lo que está en pugna hoy, ¿no? Bueno, ahí estaba de nuevo la frase, ni un paso atrás, ni uno al vacío. Vendría siendo como su frase fuerte de campaña. Sí, él se autotituló como el Canelo Álvarez. El Canelo Álvarez es un boxeador mexicano, uno de los más importantes del mundo, porque yo le dije que con esa frase era una piña Gioja y otra Uñac, y él dijo, soy el Canelo Álvarez. Ah, mirá. Así que se mostró combativo. ¿Sabes qué habló también? ¿De qué? Yo le pregunté, hay una pregunta que no está ahí, pero que se la hice es, ¿a quién le gustaría ganarle? ¿Viste? Que no es lo mismo, si sos hincha de Boca, no es lo mismo ganarle a San Lorenzo que a Boca. O sea, ¿a quién le gustaría ganarle más? ¿A Gioja o a Uñac? O a Uñac. Como sus dos enemigos. Sí, y no contestó bien, porque él dijo que además se lleva muy bien con ambos en cuanto a la cuestión personal, que no tiene similitudes en cuanto a lo político, dijo, a mí, yo quiero ganarle a todos. Y después le pregunté con cuál le dolería más perder, y él dijo que le dolería perder, no importa con quién. No se arriesgó entonces a decir con Juanma. No se arriesgó con nada, porque bueno, ustedes recuerden que en la previa todo indica que vamos a tener una elección pareja. Por lo menos esto es lo que dicen las encuestas, y yo mucho a las encuestas no le creo. Pero bueno, esto fue un poco de lo que pasó esta mañana, en realidad al mediodía, hasta hace un rato nada más, ahí en Guanaco Play. Guanaco Play, que podés ver la entrevista completa en Guanaco Play en Instagram, en YouTube Guanaco Play, también en Twitch Guanaco Play 23. Y ahora la novedad, o no tan novedad, porque desde la semana pasada, está saliendo también en Guanaco Play, en la TDA, en el canal 19.1, donde también a las 20 estamos nosotros, a las 20. Cato, llegás a tu casa, porque es lo mismo, vos nos ves acá, pero después nos ves en la tele. Creo que antes, ahora no recuerdo, pero creo que después de Yo te invito, también se viene la entrevista con Uñac a fondo, ahí en el 19.1, porque fue casi una hora y 20 de charla por diferentes lados, ¿no? Le mandamos también un saludo a toda la gente que está ahí en Guanaco Play, que está creciendo un montón, ahora estamos nosotros. Después de nosotros, Doble Pedal, que es un programa de música. Después de Doble Pedal, antes de dormir, la programación está creciendo, así que les mandamos un beso porque está divertido. Ah, y La Nave también, ahora La Nave... Arráncate bien tempranito con el Café de la Política, que es el Café de la Política Express, a ellos sí les dejamos que nos copien el nombre. Después se viene La Nave al mediodía y el resto de la programación que decías recién. Así que ya sabes, 19.1 en la TDA. Mauricio, Farmacia San Arcángel tiene de todo, si tenés algún problema, obviamente, si no, de todo. La farmacia más completa de todo, Rawson, reciben PAMI a 100% y todas las obras sociales, así que tenés que ir, si tenés algún problema, si te hacen alguna receta, ahí no vas a tener ningún problema. Te están esperando, te cuento, su dirección es Paula de Sarmiento y República del Líbano, la farmacia más completa de todo, Rawson, Farmacia San Arcángel. Hoy es lunes, hoy es el día que más me gusta de la semana porque arrancamos con la energía de los emprendedores sanjuaninos. Y hoy, mirá, Mauricio, yo no sé si a vos te gusta la decoración, viste las velitas, sos romántico. Bueno, esto te va a ayudar porque yo creo que a todas las mujeres les gustan esos detalles. No, están buenas, he visto que están buenas. A Stica Deco, Paulina, hace unas cosas impresionantes, así que a vos, si te gusta la decoración, quédate ahí porque lo que viene te va a encantar. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.